Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Siege Hoy por fin tenemos ya en Rainbow Siege El paquete que te debe dar un operador nuevo que no tengas Obviamente en este caso ya deberéis tenerlos todos en vuestras cuentas Así que, amigos, se dice por aquí Paquetes de fiestas 2022 El del año pasado fue justamente este de aquí Vale, el año pasado como vais a ver Regalaban estos dos skins en caso de que no tuvieras O perdón, de que ya tuvieras todo En este caso, como pone por aquí, pone convertir ¿Por qué? No creo que vaya a darle, la verdad No creo que vaya a darle por el hecho de que Amigos, nos van a dar una skin Que veréis justamente ahora de fondo, ¿vale? Es de Jinx, si no recuerdo mal Junto con una skin universal de Navidad, tal y cual Pero es que no sé si quiero quitar esto ¿Vale? Porque quiero tener esto de recuerdo Ya sé que me mola mucho el tema de tener los alfa para quitar Pero bueno, para todos aquellos que nunca hayan visto esto Nunca lo hayan visto como tal Esto lo que hace es darte un operador que no tengas ¿Vale? Es el único alfa pack durante todo el año Que te va a dar un operador ¿Vale? En este caso te va a dar cualquier operador que no tengas Incluida Solis, ¿vale? Actualmente ya sabéis que hay un total de 66 operadores Hace poco recomendé que te compraras Antes de abrir este paquete, ¿vale? Si quieres tener los operadores Bueno, todos los operadores y tal Mi consejo es que te compres todos los operadores más baratos que puedas Y luego abras este alfa pack Y así te toque un operador de los más caretes ¿Vale? Porque obviamente si tú tienes Yo que sé, la gran mayoría de los operadores comprados Y solamente te quedan por comprar los más caros Pues al desbloquear esto A darle aquí en este caso a abrir o no sé como se llame Lo que va a hacer es que te va a dar un operador ¿Vale? En este caso si solamente te queda Solis Te va a dar a Solis, ¿vale? De hecho te lo pondré por aquí ¿Vale? Yo en mi caso me pone a convertir Pues como veis Tanto en ataque tengo 33 Como en defensa tengo otro 33 ¿Vale? Así que están absolutamente todos ¿Vale? Igualmente lo dicho Ya tenéis para poder abrir este paquete No te dice nada para ningún lado Simplemente tienes que ir pues justamente hacia aquí ¿Vale? Dice Incluye un personaje nuevo de años anteriores Que aún no tienes Ahora dice aquí de años anteriores Yo le he ido por ahí que incluía Solis ¿Vale? Pero bueno Entiendo que se refiere a temporadas como tal de todo La verdad no sé Como tal está bastante chulo gente Está bastante chulo esto de aquí No creo que lo abra La verdad Dudo que lo abra Por el hecho de que Como ya sabéis me gusta bastante coleccionar Absolutamente todo esto de aquí La verdad ¿Veis? Tengo Pues eso tengo amuletos Mejor dicho tengo Alpha pack De muchos eventos antiguos La verdad Y en fin No creo que vaya Que vaya a estar en ninguno Aquí podría abrir uno La verdad Porque solo me abriría uno Porque aquí no tengo la colección completa Pero todos los que voy a convertir Sí que lo tengo ¿Vale? Igualmente No creo que vaya a abrir En este caso el de este año ¿Vale? El del año pasado no lo abrí ¿Vale? De hecho el del año pasado No sé por qué tengo Uno sí Y el otro no La verdad No sé bien por qué En este caso Me dice Paquete de fiestas 2022 Está chulo De hecho pone por aquí La lista de Bueno una lista ¿Vale? Y hay operadores que no aparecen Si no recuerdo mal Pero no recuerdo al mismo Cuáles son Pero bueno gente Espero que os haya gustado Este vídeo Bastante Bueno bastante Corto Simplemente para anunciar Que ya está el paquete De fiestas 2022 Disponible Que vais a tener un operador Totalmente gratis Solamente por abrir Este alfa pack Y es pues Pues bueno Las Como decirlo El regalo de navidad De parte de Ubisoft ¿Vale? De parte de Remus y Sitch A todos sus jugadores Amigos Sin más Espero que os haya gustado Mucho este videito Obviamente que lo apoyen Con un buen like Y por supuesto Dejadme en los comentarios Que operador os ha tocado ¿Vale? Yo lo he dicho No voy a abrirlo Habréis visto ya Lo que puede tocar en pantalla Porque bueno Es que Prefiero tener esto aquí De recuerdo A tener la skin Que tengo 200 millones de skin 200 millones de todo ¿Vale? Así que me da un poquito igual Amigos Sin más Un placer Un molestia de cen Y nos vemos Siguiente en vídeo Con más y mejor Adiós Seis buenos Y seguís vivos Bye Felices fiestas amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo De veo